bueno mis amigos aprovechando la ocasión que vamos a hacer nuestro desfile de nuestros moldes a continuación tenemos un modelo extra grande colmena es un molde muy presionante muy resultante de materiales pet calibre 60 acá ya basta hacer su vacío ya no necesita usted desmoldante ya no necesita usted ni tampoco plantillas para reemplazar en caso de que se dañe alguna pieza ya los vacíos van a ser directamente económicos no son un precio estable pero ahorita más o menos están a unos 450 puede subir vuelvo y repito no es un precio estable pueda subir a 49 x 49 ha estado tu modelo muy precioso también depende al libre 40 este es un poquito más delgado sí un poquito más delgado 49 x 49 y 2 centímetros de espesor modelo cápsula ahí está el modelo paralelo de 49 x 49 es un molde muy muy precioso de pet calibre 60 vaciados directamente de yeso si ustedes son emprendedores les conviene muchísimo este tipo de material que es muy resistente y salen unas piezas muy finas tenderes tenderes también es un material molde hace un diseño súper impresionante muy interesante luce bastante es uno de mis preferidos todos tan bonitos pero es uno de mis preferidos tenderes 49 x 49 baloncito tenemos el modelo baloncito pet calibre 40 porque les voy presentando diferentes tipos de calibres porque algunos son muy delgaditos son dos centímetros de espesor entonces le metemos dependiendo el tipo de grosor o la textura que sea el material el molde perdón es el tipo de calibre que le metemos calibre 40 49 x 49 modelito baloncito ahí está el modelo petal muy muy precioso muy bonito para todos los amigos ahí están modelo petal 49 x 49 calibre 40 Goliad de 50 x 50 x 50 Goliad de 50 x 50 es un molde también muy cotizado muy precioso tenemos el de 30 x 30 y 50 x 50 ahí está éxodo modelo este la 282 ahí está el 282 un molde muy impresionante calibre 60 un desigentes está un poquito más grosor si lo de textura pues le damos el calibre 60 ahí está Vamos a... Ahora les sigo presentando Tenemos más de 120 modelos Más de 120 modelos Ya vamos a... Vamos a... Vamos a... Un modelo de zapatos Un modelo muy precioso Y nos bajamos Un modelo de alción Delirio Abril Un modelo de alión ¡Gracias! 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 Bueno amigos está este material que apenas estábamos haciendo les sigo presentando nuestro vestibre modelo estrella de 50x50 es un molde muy, muy precioso muy excelente ya sus vaciados los puedes hacer directamente si? pues bueno mis amigos eso ha sido todo prácticamente nos podemos pasar toda la tarde presentando sus modelos pero píganos tus catálogos píganos por favor les voy a presentar estos cuatro últimos cuatro últimos modelitos una vez, rápido les presento estos cuatro últimos modelitos material PET calibre 60 para que resista salen unas piezas muy muy finas tenemos el modelo rayas ya tenemos rayas acá son dos triángulos acá son tres tipo uno le presenté el de dos le presento este de tres los dos son compañeros si? para que haga como este terminado que se muestra en pantalla este son esos dos compañeros si? uno de dos triángulos y uno de tres para que haga un excelente diciembre bueno mis amigos gracias gracias por seguirnos gracias suscríbase denle like empuje nuestro canal para que sigamos existiendo y sigamos subiendo más información que les va a ayudar bastante un fuerte abrazo saludos mi nombre es Enlalio Rosales cuídese bastante hasta luego saludos ö land enlalio Rosales pomp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!